Tauro, estás pasando por un momento muy interesante de maduración, de cambios, de transformaciones, de oportunidades. ¿Te has dado cuenta de todo ese camino que has recorrido para estar donde te encuentras? Porque te estás dando cuenta de tu fuerza, de tu poderío, de tu capacidad, de tu bondad, de tu generosidad, de ese enorme corazón, mi querido Tauro, que tú tienes. Te va a ayudar mucho esta semana el sol en Géminis, porque estás entrando en tu ciclo ahora, que es el ciclo del sol. Quiere decir que es momento de hacer tu sueño realidad. Semana de ventas, de muy buenas negociaciones con cambios importantes en tus ingresos, mucha creatividad y también alguien de tu pasado llega de regreso con mucha alegría y felicidad, dándote nuevas propuestas que convienen a tu vida personal y económica.